Hey, tírame tu paso, tú has salado, tira pues Uy salado, 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 salado Uy salado, bastante pero bien salado Uy salado, que por todo el mundo lo baila de lado Uy salado, muy grandes y pequeños, este tema ha jugado Uy salado, el que esté en pleno guille y su pareja lo pille Uy, que si de mala, por no estar en la jugada Uy salado, el que llega a la rumba y este tema no bailó De ñapa cuando llega a la casa y el avión no se quitó Uy salado, muy salado, muy salado Correte, correte pa' allá Uy salado, sacudite muchachos sacudite Un amigo se ganó la lotería, de la emoción se murió el mismo día Otro amigo se agachila recoló, de la emoción caramba Lo mismo le pasó, ya la rumba se acabó Ajá, el remate se formó La jevita se enojó ¿Por qué? Porque este pito no le funcionó Llegó el de mala, llegó el salado ¿Por qué será que todo se le quita de el lado? Wow, debe tener cuidado Con ese amigo tuyo que le quita el salado De esa mala suerte yo ya estoy el curado Sacudite y échate pa' un lado Ya no busque cura, mompa Un delo que te ha matado Ay, un delo que te ha matado Salado Busca la solución, pasa mala racha Dime qué es lo que aquí te pasa ¿Acaso tu suerte no cambiará? Si tú no lo haces, nadie lo hará Busca la solución, pasa mala racha Dime qué es lo que aquí te pasa ¿Acaso tu suerte no cambiará? Si tú no lo haces, nadie lo hará Salado Salado Ey mi gente, ¿cómo dices? Tírame tu paso, tírame tu paso Tíralo pues Coge, lleva, coge Coge, lleva, coge Coge, lleva, corre Porque ahí viene el salado Porque ahí viene el salado Salado Hay viene el salado Y nosotros con su tumbao Salado Porque está llena la pista De malas los que estén sentados Salado El que no trajo mujer Ay, allá El que no trajo mujer Salado Tiene la suerte cruzada Ay, allá Corre, buscate una cura Hazla, bañate con rura Ay, este tipo si es de mala Tiene la suerte cruzada Ay, allá Soy Danny Henry Sal, 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 sal Sal, sal Voy baleando Tirobeando Tírame tu paso Tírame tu paso Tú estás al lado Ja, 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 ja Sal Sal Tirobeando Tirobeando